Música Pues ya vamos ahorita de camino a la grabación de nuestro video Pam 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 Y estamos ya muy listas, muy maquilladas Solo faltan los últimos toques Y nos vemos allá El video se trata de Como todos tenemos mucha hambre Y necesitamos comer pan Por eso Pan Pues estamos ya en el taxi Camino a la grabación de nuestro video Porque el día ha llegado Y pues ya hoy justo tenemos que grabar Por eso este cabello No crean que no me peiné Sino que no me peiné Pero es porque pues me vamos a hacer Mi cabello de acuerdo al personaje Entonces no quería yo arruinarlo Con mi peinado personal Estoy muy emocionada Porque va a ser mi de body despedida Entonces no puedo esperar Va a haber invitados especiales No son necesariamente colaboraciones Pero vamos a tener ahí Cameos de otros youtubers Famosos que probablemente ustedes conozcan Es muy difícil ser un idol Pero yo creo que empezando por el maquillaje Y obvio es muy difícil Pues porque soy mujer y soy mexicana Ellos son hombres y son coreanos Entonces pues ya saben No tengo el doble A y lead y todo Pero yo creo que del video en sí Como un poco la parte del baile y todo eso Y tener como un actito de así Ya sabes como muy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy es el día Sabado Sabado Un montón de cosas que suceden Vamos a estar copiando Big Bang 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 y con un trábol y un trábol como un trábol como un trábol, porque yo estoy aquí El video es sobre... Vamos a remíscar y remíscar en español, mexicano Vamos a poner un trábol mexicano No, no es beng beng, es beng 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 Que es el pan Yo estoy muy emocionado ahora Porque puedo bailar como Deseo, me encanta Deseo ¿Pero? 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 ¡Ey! ¡A una sola locumere! Y me olvidé Una bolita Y ahora solo da Yo te voy a mostrar como Deseo ¡Felera! Bienvenidos a todos, soy Nam Hoy, vine aquí para ser un suñi Yo hablé un poco de español, que es muy interesante Y yo bailaré como un suñi Yo he spent a whole month to act like suñi Today, you can see Nam cheneye to suñi A big band Y yo lo haré nuestro band Y yo lo haré Y yo lo haré Enjoy Un saludo Begmente Aris Y cow Soy شmej. Y me ayuda La productora creativa de Sunnybrook ¿A quién se le ocurrió la idea de hacer The Big Bang? Sinceramente, encuentro que es divertido porque Todos los youtubers que hemos trabajado durante YouTube Space Tratan de hacer cosas que son como más foreigners Y como ustedes son foreigners, tratan de hacer cosas que son más coreanas Así que es perfecto y a todo el mundo le encanta The Big Bang Así que divertido Un pazo 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 Pero ¿Quién es? Me gusta un ejemplo Tuieren un pazo ¿Papá? No ¿Ian tan bien? Bien ¡Suscríbete al canal! No te preocupes de ser un malo. ¡No te preocupes de ser un malo! Yo estaba creyendo, así que no te preocupes. ¡Ok, perfecto! No te preocupes, tú eres muy malo. Todo el tiempo es malo. Y quién es va a ser? ¿Quién es JK? Ok. ¿Hay alguna chica? ¿Hay alguna chica? ¿Hay alguna chica? Sí, sí, sí. ¡Arturo, ven! Estos dos son los chicas. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Brazilian! ¡Gracias! Creo que tengo que hablar con ustedes. ¡Gracias! Tengo una cámara Dolly, y una chica así. Y todo el mundo se va a caer. No sé, tal vez puedas estar en el medio con tus botellas. Y vamos a pedir a nuestro equipo para entrar también. Ya estamos en el set y estamos practicando todas nuestras partes porque cada quien canta algo diferente, pero después salimos todos juntos y tenemos que bailar. Entonces estamos muy nerviosos porque no creo yo ninguno de los cinco baila bien. Entonces vamos a ver qué hacemos. Pero si no saben quién soy todavía, vean mis cejas, vean mi cabello. Y no puedo estar como sin camisa porque ese muchacho siempre está sin camisa, pero yo soy niña. Yo soy Taehyung. Taehyung mi bebé. Entonces yo voy a comer. Ok. Espera. Espera. Nosotros podemos hacer lo más posible que sea de filmar, que se vea bonito, pero toda la edición es up to double trouble. Así que el resultado depende 100% de vosotros. Creo que lo más importante es hacer como hacerle un clic en tu cabeza que no eres tú, hazte un carácter, como voy a ser Yulina, no soy Angelina. Soy Yulina y esa persona tiene esta clase de carácter. Y también toda la gente detrás de la cámara nunca te va a juzgar porque todos son diferentes. Yo creo que la gente delante de cámara siempre piensa, están pensando qué es lo que piensará la gente detrás de la cámara. Pero nadie te está juzgando, te lo puedo prometer 100%. Así que disfruta. Aquí tenemos a GD. Sí, miren ese. A ver, échate un rap. Vamos a empacharnos como aquel Marcelino. Ya estamos aquí en el set y... Pues bueno, si no habían adivinado por el color de pelo y el bling y todo eso y el smokey eye, yo soy GD Opar. Estábamos como en una junta creativa con Kray & Ross y entonces se nos ocurrió hacer esto. Íbamos a hacer originalmente nada más un cover, pero de repente dijimos espera que el cover sea en español. Y luego dijimos espera que el cover sea en español y que sea una parodia. Y lo dijimos espera que sea del pan por nuestra panadería que se llama Pan Pan Pan. Y entonces boom, como que fue una nieve como de lluvia y de ideas y se fue rolando, fue rolando y fue creciendo. Hasta que el día de hoy estamos aquí grabando un video musical en el YouTube Space de Seúl con Sunny Brothers. Yo espero que sea muy divertido tanto grabarlo como para cuando la gente lo vea. Espero que todos se diviertan mucho. Y pues ya, ahorita estoy muy nerviosa y creo que tengo que soltarme un poquito, entonces... Vamos a bailar. Vamos a armar tequila. Vamos a bailar a parar. Vamos a bailar las calles. ¡Suscríbete al canal! 너무 이쁘다 그냥 무는거까지만 쓰겠다 처음입니다 Yo creo que a mí me primordia que tengo que bajar y la verdad, que la foto me lo trae a todos los notos de prмерик. Aunque llevo lo enojado, no sé por lo que lo hiciste, me guía o lo que ha hecho en este año. Voy a subir laafa, yo te quiero. ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, y aquí no hay nada. ¡No! ¡Pan! ¡Gracias a la vida por el pan! ¡Mira hacia la cámara! ¡Diosito santo, qué rico! ¡Pan! ¡Los tres! ¡No vale, no vale! ¡Han vuelo! ¡Ah, ponlo todo en la boca! ¡Ah, qué rico! ¡Pan! 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 ¡Aquí me voy a comer! ¡No te voy a comer! ¡Ay! ¡We must be stressed! ¡Ya! ¡It's ok! ¡It's ok! It's ok! ¡It's ok! ¡My father is here! ¡You're gonna be famous! ¡Ya! ¡Vale! ¡No te voy a comer! I think it's cool. I mean, the thing that you are making a trend, hopefully it's getting popular in many Spanish language. So, I'm excited. Everybody is in the mood! Everybody is in the mood! Everybody is in the mood! Yeah, I need to do that. And then, you don't have to go. You want to get a ball? Do us your one. Okay. I'm like the one. You can hold your hips real quick, you can keep your hips real quick. One, two... ¡Hoycha! Actually, we should be here. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que se puede explicar? La música es novia y el ámbito, no es un hombre. Es como un tránsito, siempre pensando eso. Cuando todo el momento, los pájaros, el ámbito, lo que se abre el ámbito, Es tan difícil. Cuando estaba en el momento, el ámbito de las pájaras de la serie de vídeos, yo tenía que tener una serie de cosas para que se vean el ámbito, que se vean los ámbitos, los ámbitos de ámbito. Y ahora, en el momento de pensar en la gente, y ahora mismo en el momento de pensar en la gente, para poder hacer una situación en la gente, es mucho más difícil. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!